Hola, sabes que en las colonias y comunidades que he visitado, muchas veces la gente me manifiesta que se siente insegura en su casa, en la calle, en su negocio. ¿Tú crees que aumentando los rondines de la policía resolveríamos este problema? Te invito el próximo lunes para platicar con el maestro Pedro Ponce Miranda sobre seguridad pública. En mi página de Facebook a las 5 de la tarde. Gracias.